Empezar Yo sé bien dónde me encuentro y por qué quiero chumarme Ya no puedo hacer el cuatro, ya no puedo ni pararte Yo me voy por la sombrita, aunque sea tambaleando Hay piedritas en el camino, no me anden tropezando Zigzagueando por la calle, tranquilo como camino Para llegar a mi barrio, conozco bien el camino Ya me voy de esta cantina, porque no quieren venderme Dicen que ya estoy chumado, ya no quieren atenderme Yo sé bien dónde me encuentro y por qué quiero chumarme Ya no puedo hacer el cuatro, ya no puedo ni pararte Yo me voy por la sombrita, aunque sea tambaleando Hay piedritas en el camino, no me anden tropezando Zigzagueando por la calle, tranquilo como camino Para llegar a mi barrio, conozco bien el camino